¡Largaron! Gran premio Vicente Dupuy, Copa Gobierno de la Provincia de San Luis. Asoma al frente por el lado interior de la pista, el once, primer amigo, viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el ocho, No Win, más abierto, se viene desempeñando el 10, Hussam, descontado los primeros metros de la prueba como puntero, el once, primer amigo, mantiene ventaja sobre el ocho, No Win, abierto el 10, Hussam, gana terreno por el lado exterior de la pista en búsqueda de la opuesta vanguardia, el dos, ultralumínico y por dentro se viene filtrando en búsqueda de la opuesta vanguardia, el cuatro, aftertags, los competidores van a ingresar a la recta de enfrente, el once, primer amigo, cuerpo de ventaja sobre el ocho, No Win, tercera ubicación para el 10, Hussam, en la cuarta posición, se viene desempeñando el seis, Indiana Jones, más abierto el dos, ultralumínico, por dentro queda el uno, Jacob, más abierto el 16, Mighty Hunter, por dentro queda el 15, Tenaz, igual, los competidores van a pasar por los 1.400 metros, el once, primer amigo en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el ocho, No Win, por el lado exterior de la pista, gana terreno, el seis, Indiana Jones, por dentro viene ganando ubicaciones, el uno, Jacob, más abierto se viene desempeñando el 15, Tenaz, igual, abierto, lo viene haciendo el 10, Hussam, los competidores están en los mil metros, el once, primer amigo, mantiene ventaja sobre el ocho, No Win, por el lado exterior de la pista se viene desempeñando el seis, Indiana Jones, por dentro el uno, Jacob, más abierto se viene desempeñando el 16, Mighty Hunter, ingresan al último codo, el puntero, el once, primer amigo, mantiene ventaja sobre el ocho, No Win, abierto se ha pareado, lo vienen haciendo el seis, Indiana Jones, en línea con el uno, Jacob, están en la mitad del último codo, el puntero y por el lado exterior de la pista va dominando el ocho, No Win, pequeña ventaja sobre el once, primer amigo, y van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, como puntero por el lado exterior de la pista, el ocho, No Win, por dentro queda el once, primer amigo, carga el seis, Indiana Jones, y abierto, viene descontando terreno el uno, Jacob, más abierto el cinco, Mustang Ford, entre ambos se viene desempeñando y ganando ubicaciones el trece, Smart Couch, faltando 300 metros para el disco, el once, primer amigo, pequeña ventaja sobre el uno, Jacob, abierto el quince, Tenaz, igual, más abierto el cinco, Mustang Ford, cien metros finales, reñida lucha la vanguardia, el once, primer amigo, el quince, Tenaz, igual, pocos metros, quince, Tenaz, igual, saca ventaja y cruzaron el disco.